Yo me la quedé viendo bien y ya la vi más chiquita, ya la vi como más niña. No me puede ser. Y yo le digo, te conozco. Y me dice, sí me dice. Y hasta después dije, que son tres. Hasta Reina, Diana y María. Y dije, ah, pues está la chiquita. Sí, pero sí me pudo un punto como una última al fina. De verdad, sí me espantó. Yo le dije, tan chiquita es el mundo. Aquí, ¿verdad? Sí. ¿Y en tu casa van a estar ahorita tu mamá y tu mamá? No, sí, no están. Solo me está esperando a Reina para que no vayan. ¿Quieres que las vaya a dejar? No, sí, está bien. Mejor no te acuerdas. ¿Segura? Sí, está bien. A veces encontramos. A Puntilio, a Reina, que está fuera y las llevo. ¿Hasta dónde vas?